¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno Nacional de Seguro Social? No han recibido ningún medicamento hasta el momento. Bueno, primeramente, buenas tardes. Mi nombre es Luis Escobar Uga. Yo soy presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos. Desde que mi esposa fue visibilizada por los medios de comunicación social en días pasados, no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Estado venezolano. A ella se le suministró una primera quimio de la sobra de los pacientes que la compraron en Colombia. El día que se la fueron a suministrar a ella en el Hospital Domingo Luzanes del Llanito, habían 74 personas aproximadamente que le iban a suministrar la quimio y todas la compraron en Colombia. Ellos fueron muy gentiles y de lo que les sobraba a ellos en su fraquito, le metieron esa primera dosis a mi esposa. Pero a raíz de que los medios de comunicación social dieron apertura a mi esposa, nos han llegado muchas donaciones, no todas las que queremos, todas las que ella necesita, pero sí están llegando. Lamentablemente el Estado venezolano no se ha hecho presente, se está violando el artículo 83 de la Constitución, es propicia la ocasión, igualmente que el 51, porque nosotros hicimos un oficio para pasárselo al ministro, este que tenemos acá, con toda la problemática de salud que está pasando a nivel de los pacientes oncológicos, y ni siquiera nos recibieron esta comunicación violando el artículo 51 de la Constitución, que dice que cualquier ciudadano se puede dirigir a cualquier institución pública, y tiene que recibir respuesta incluso por escrita, telefónicamente, por la vía que ellos quieran, pero dar una respuesta, como establece la Constitución. En este caso no ha sido así, el ministro se ha hecho, ha habido sordo de esta problemática que es bastante aguda, el cáncer es una patología que nos puede esperar, tenemos muchos pacientes de cáncer que comenzaron con su tratamiento y fueron interrumpidos, y como verás, el cáncer una vez que empieza a ser atacado, y se le interrumpen los tratamientos, se pone más agresivo, y se desarrolla mucho más la enfermedad. Entonces, bueno, nosotros tenemos una lista acá, de toda la problemática de este hospital, precisamente, que nos lo hicieron llegar los pacientes, de todos los artefactos que están dañados aquí en el hospital. Ya les vamos a leer, por favor, aquí está, aquí la tenemos. Artefactos dañados en este hospital, que esté en la parte del área de gastos, no sirven los aires acondicionados, ni en ninguna área del hospital, los aires acondicionados están malos. ¿Ok? El aparato de retocopia tiene más de un año que no funciona, no hay ningún tipo de examen aquí en este hospital, aquí no se hace ni siquiera un examen de laboratorio, porque no hay los reactivos para hacer estos exámenes. Tenemos también totalmente inoperante el laboratorio, el banco de sangre totalmente inoperante, que este servicio de rayos X, totalmente inoperante, el servicio de radiología totalmente inoperante, o sea, toda la sala de estos hospitales, lamentablemente, que en un pasado, fue uno de los mejores hospitales oncológicos de este país, no está funcionando. Atención, pero no por la atención médica, los médicos hacen todos los esfuerzos que se requieren para poder funcionar, pero lamentablemente, cuando los pacientes llegan al médico, le entrega su diagnóstico y le entrega su tratamiento, lamentablemente, ahí se tranca el juego, porque simplemente no hay los medicamentos. Entonces, podemos tener el mejor oncólogo de este país, pero si finalmente no tenemos los tratamientos, no estamos haciendo nada, el destino del paciente es morir. Entonces, yo le hago un llamado al ciudadano presidente de la República, que abra su corazón, que recuerde que el presidente Chávez Paz de cáncer murió de cáncer, que haga honor a eso, ayude a todos los pacientes de cáncer de este país. Mi esposa, gracias a Dios, fue visibilizada por los medios, tuvo la suerte de ser visibilizada por los medios de comunicación social, y nos han llegado muchas donaciones, muchos ofrecimientos para irnos a otros países a tratarla. No, no queremos salir de Venezuela. La lucha aquí en Venezuela, no solamente por mi esposa, la lucha es por todos los pacientes oncológicos de este país, de hecho, que estamos fundando una, valga la redundancia, una fundación que se llama Fundaliza, que nos vamos a encargar de ser receptoras, de recibir todos los tratamientos del pueblo pobre y del pueblo rico de este país, que nos han llegado muchísimo, de personas que han tenido su familiar con cáncer y murieron, y les quedaron los tratamientos, muchas de las cajitas nos llevan con seis, siete pastillas que están vigentes, y eso nos sirve para paliar un poco lo que es el sufrimiento de todas las personas que vienen aquí a diario y que andan deambulando por todo el país buscando un medicamento. Nosotros el día de hoy donamos unas quimios, mi esposa tiene que suministrarle diez, nos han donado cinco, ya le metieron una, y donamos una a esta paciente que está acá porque ella le interrumpió su tratamiento, y bueno, ya conseguiré las que le faltan a mi esposa. Hay personas que nos han llamado diciendo que nos van a mandar más quimios, y bueno, esperemos que así sea, somos una oficina receptora de todos estos donativos para hacerse llegar a todos los enfermos de esta patología. Queremos ayudar a todos los enfermos de cáncer de este país, pero el gobierno tiene que ayudarnos también. Solo no podemos, solo es imposible. No somos de la CIA, no queremos tumbar al gobierno, no queremos que invadan el país, aquí somos todos venezolanos, somos nacionales, lo que queremos es que se respete el artículo 83 de la Constitución, el derecho a la salud y el derecho humano es fundamental, aquí no hay política, no queremos politiquería en este sentido, queremos que de verdad le den respuesta a todos los enfermos de cáncer de este país, porque lamentablemente se están muriendo, y nosotros como familiares no nos vamos a sentar en una cama a esperar que nuestro paciente muera, tenemos que salir a las calles sin trancar las calles, aquí como verán no estamos trancando hospital, no estamos trancando calle, no podemos ejercer derechos vulnerándoles los derechos de los demás, queremos hacer todo en orden, pero queremos que el presidente nos escuche. Es propicia la ocasión para mandar un mensaje al Defensor del Pueblo, al Fiscal General de la República, para que abramos una mesa de diálogo al presidente del TCJ, que ellos digan si tienen o no derecho todos los pacientes oncológicos y todos los pacientes crónicos de este país a la vida y a la salud. En los próximos días vamos a bombardear el Tribunal Supremo de Justicia con amparos constitucionales individuales por pacientes, porque ya sabemos que los amparos colectivos los han rechazado, para que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo, le digan a la nación si los enfermos crónicos de este país tienen o no tienen derecho a la vida, a ser tratados, a que se les entreguen sus tratamientos sin ningún tipo de costo, que las farmacias a altos costos sean dotadas de todos los medicamentos que necesitan estos pacientes, que no estén deambulando de un lado a otro. No es posible que un hospital que es oncológico aquí tienen que salir a hacerse los exámenes en todas partes, menos en este hospital porque aquí no son capaces ni siquiera de hacerle una hematología completa para operar a los pacientes. Queremos que este hospital sea dotado con todo lo que se necesita para que los pacientes una vez que ingresen aquí, que los agarre el sistema de salud, no tengan ni siquiera que salir del hospital y que se hagan todos sus exámenes dentro del hospital, porque esta es una patología que no puede estar deambulando por ahí. Mi esposa, nosotros en el caso de nosotros que vivimos en Charayave, tenemos que venir a Charayave en el ferro. Pero imagínense nosotros que vemos de un paciente ecológico en el ferro. Muchas veces, de donde nosotros vivimos, tenemos que estar a las 4 de la mañana. Tenemos que estar en una perrera porque también tenemos problemas de transporte. Una perrera es cualquier camión con un poco de cabulla para que las personas se agarren de ahí y poder llegar hasta el ferro. Después en el ferro, la lucha en el ferro porque ya el ferro se quedó como muy pequeño para esta población tan inmensa que tenemos ahorita. Entonces, imagínense un paciente de cáncer que tiene que estar tranquilo. El estrés mata a los pacientes de esta patología del estrés. Y imagínense el estrés que sufre un paciente montándose en el ferro, después en el metro. Entonces, queremos es por favor que el presidente ponga su mano en el corazón. A él lo religieron para ser presidente de todos los venezolanos, de los opositores y de los chavistas. Haga honor a ese nombre, ciudadano presidente. El presidente Chávez murió de un cáncer. Ayude a todos los pacientes de cáncer de este país. Esto no es política. Queremos que el artículo 83 de la Constitución se cumpla, se respete, que nos reciban las cartas porque no es posible que uno va a una institución pública y no reciben ni siquiera las cartas, los oficios que uno les va a mandar a ellos para que ellos vean las patologías de todos estos pacientes. El ministro, yo, nosotros nos sentimos burlados por el ministro de salud. El ministro de salud ni siquiera una llamada telefónica o algún representante de su despacho para ver de qué manera podemos abrir una mesa de trabajo y podemos coordinar toda esta problemática que hay a nivel de salud, en este caso los pacientes oncológicos. Nosotros queremos que se abra una mesa de trabajo con el profesor del pueblo, el fiscal general de la República, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que ellos insten al gobierno nacional a que tiene que garantizarle los derechos constitucionales a todos los enfermos y a todas las patologías de los enfermos crónicos en este país. Que ellos digan como primeras autoridades, si tienen o no tienen derecho a la salud y a la vida a todos los enfermos crónicos de este país. Vamos a escuchar también las palabras de, cuéntenos un poco, porque sus imágenes rodaron no únicamente venezolanas, sino parte de distintos países del mundo, donde usted a las afueras del Ministerio de Salud estaba solicitando medicamentos para su cáncer porque usted tiene metástasis, y sus imágenes rodaron el resto del mundo. Cuéntenos cómo se encuentra. Y también conocimos que el mismo diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, también ha tratado de enviarle medicamentos. Usted cuéntanos un poco sobre esa situación luego de haber llegado al Ministerio de la Salud. Sí, luego de haber llegado al Ministerio, pues recibí mi primera quimio, pero no fue porque me la diera el gobierno, ni me llamaran del gobierno. Bueno, fue porque hay pacientes enfermos oncológicos que para recibir su quimio, ellos viajan a Colombia, ¿verdad? Ellos viajan a Colombia. Y entonces así, ellos reciben su tratamiento, y lo que queda, ellos por supuesto hicieron una recolección ahí para publicarme a mí la primera quimio. A raíz de esto, pues yo he recibido donaciones, porque la gente ha sido muy receptiva con lo que sucedió precisamente este día en el Ministerio de Salud. La gente ha sido muy solidaria, humanitaria, qué bella. Realmente la gente es bella, es buena. Hay mucha más gente buena que mala. Realmente lo he podido comprobar con esta situación. Y bueno, he recibido algunos donativos que tengo allí para otras quimios, que son cada un 21 días que hay que aplicármela, ¿verdad? Y por supuesto, como usted dijo antes, si recibí realmente un ofrecimiento por parte del diputado Borges, estoy a la espera de eso. Si eso es así, pues yo donaré las que tenga, porque si fuese así, son 10 ciclos completos. Entonces a mí no me harían falta las otras, sino que también las donaría como lo hice hoy. Y así todos los medicamentos, tanto mi esposo como yo, todos los que nos han llegado, que a mí, por supuesto, ya me sobran, porque esa es la verdad, yo también los he ido donando. Ahora, desde el ofrecimiento del diputado Borges, ¿aún no ha recibido dicho ofrecimiento? No, bueno, porque ha habido contratiempo. También cerraron la frontera, ¿ves? Ha habido contratiempo, pero hay que tener paciencia. ¿Cómo se ha hecho esa comunicación con ellos? ¿Y usted cómo se siente también, aparte de la parte de salud? ¿Sentimentalmente cómo se ha visto afectada? No, sentimentalmente yo me he sentido de verdad muy abatida. Porque, concha, cuando ves que te va creciendo un órgano de tu cuerpo que se va infestando, que se va deteriorando, porque esa es la palabra, se va deteriorando y que tú te sientes cada vez peor. Yo, por ejemplo, hoy tengo un dolor aquí que no lo aguanto, mareo, náuseas. Esta mañana me levanté, bueno, pues por fuerza de voluntad, porque Dios es grande, porque confío en Él y porque espero en Él siempre y Él me da la fortaleza, ¿verdad? Pero yo no tengo ánimo casi, y sin embargo, mira, Dios me lo da. Aquí estoy hablando con ustedes cuando debería estar tirada en el suelo por el malestar que siento. Siento un malestar de cosas malas en el estómago, náuseas, una cosa como si te fueses a desmayar, pero aquí estoy de pie. Y bueno, en la lucha, en la lucha porque todos queremos vivir, aunque seamos viejos, queremos vivir. Y yo le pido, le mando un mensaje al gobierno nacional para que abra de verdad su corazón, como bien lo dijo mi esposo, porque hay niños que mueren, y no es mentira, de leucemia. Me dio dolor en estos días 59 niños de 120 del hospital de Carabobo. Dios mío, ¿por qué esto? Señor, esto no puede ser, eso me duele cada vez que lo digo, porque es verdad. No puede ser, mueren jóvenes de 23 años porque el cáncer camina, avanza de una manera exagerada, no tiene piedad. Y entonces, ¿cómo es posible que aquí no se traigan los medicamentos necesarios? Jóvenes que mueren, niños que mueren, por favor. Y los ancianos también queremos vivir, tenemos derecho a la vida. Es un derecho natural inherente al ser humano que nace con él y nadie lo puede destruir, porque es un derecho humano fundamental. Por favor, yo les pido que tome de verdad seriedad y responsabilidad, porque veo que hay tanta irresponsabilidad por parte del gobierno. Y lo digo públicamente, ¿cómo puede ser tan irresponsable para que muera tanto niño así oncológico, tantas personas oncológicas y personas con otras patologías crónicas que están siendo desasistidas en su totalidad? Por Dios, ¿hasta cuándo? Hay que ponerse la mano en el corazón y creer en Dios, en un Dios vivo que existe, para que nosotros podamos tener humildad y nos humillemos un poquito, ¿verdad? Para que sepamos que es el amor. Señor Elizabeth, más allá de las donaciones que ha recibido y del supuesto aporte que va a hacer el diputado Julio Gómez, ¿con ustedes no se ha contactado ningún ente del gobierno, más allá del Seguro Social? En lo absoluto, joven. En lo absoluto, joven. Es una cuestión irritable, ¿verdad? Es una cuestión insólita, pero es la verdad. Es la triste realidad que tenemos en este país. Que hay personas, ¿verdad? Que gobiernan un país. ¿Cómo es posible que pueda gobernar una persona un país? Cuando de verdad no tiene un poquito de humildad. Cuando de verdad no se toca el corazón y dice, bueno, yo tengo que actuar y luchar por un pueblo que a mí me eligió. ¿Verdad? Por un pueblo que a mí, que confió en mí. Que creyó alguna vez en mí. Alguna vez, porque ya no. Yo no creo que de verdad este pueblo así maltratado, ¿verdad? Y oprimido pueda ya pensar igual, ¿verdad? Entonces, por favor, tiene que pensar un poco y dejar la prepotencia. Tener un poquito más de humildad y de responsabilidad, que es importantísima, para que aquí se pueda solventar esta situación. Hola, señora Elizabeth. Usted tuvo lágrimas hace dos semanas. Tiene lágrimas nuevamente hoy. Y hasta ahorita el gobierno ni siquiera se ha comunicado con ustedes. ¿Piensan ejercer algún otro tipo de presión, como la ejerció hace alrededor de dos semanas en el Ministerio de la Salud? Bueno, sí. La otra presión que tenemos pensado, mi esposo y yo, es que hagamos, ante el Tribunal Supremo, vayamos de manera individual a introducir un amparo constitucional. De manera individual, porque eso es otro. Que aquí hay que hacer las cosas como a ellos les gusta. A veces ni siquiera se respeta aquí la Constitución ni las leyes. Eso no es un secreto para nadie. Todos nos damos cuenta de eso. Y eso nos disgusta mucho. Porque no hay cosas más bonitas que respetar las leyes, respetar los estatutos, las normas, las reglas y las leyes. No hay cosas más bonitas que eso. Y si nosotros queremos que nos respeten, debemos dar ejemplo. ¿Sí? Debemos dar ejemplo. Empecemos por respetar a Dios, que es un Dios vivo, que existe, y que nosotros debemos humillarnos ante Él. Que nosotros debemos temerle. Porque si no tenemos temor a Dios, entonces nunca vamos a respetar ni amar a la humanidad. Bueno, fueron parte de las declaraciones de la señora Elizabeth. Recordemos, amigos de NTN24 Venezuela, que nos están sintonizando en vivo a través de nuestras pantallas. Que dicha señora se apersona a las afueras del Ministerio de Salud, mostrando su seno, en el cual posee metástasis, hasta el día de hoy el Gobierno Nacional aún no se ha comunicado con ella. Estas personas se encuentran a las afueras del hospital a Padre Machado del Cementerio, para alzar sus voces, luego de que, a pesar de que han realizado distintas manifestaciones públicas, el Gobierno Nacional aún no ha ofrecido ninguna ayuda médica. Ya vamos a seguir escuchando parte de las declaraciones que se escuchan a las afueras del hospital a Padre Machado del Cementerio. Si ha tenido algún efecto, si ustedes van a ser beneficiados con esta supuesta dotación de medicamentos. Ante todo, buenos días. Gracias a todos los medios de comunicación por visitar, porque estaban los ocultos. No soy una persona muy ducha a las cámaras, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. En realidad, nosotros no sabemos si lo que dice el Estado es verdad o es mentira. Porque hasta este momento, después de la última vez que nos encontramos en el Ministerio de Sanidad, no se han dignado a llamarnos, a comunicarse, ni siquiera a perseguirnos. Porque muchas veces en este país, cuando uno habla o dice algo, o eres de Cotranyal, o eres de Mossad, o eres de la CIA, o cualquier cosa extraña se inventa para decir que es una persecución política de la oposición en contra del Estado. Lo cierto es que hay una ineptitud y una falta de conciencia ciudadana de este Estado para poder arreglar los problemas que tenemos hoy en día en Venezuela. El Ministro de Sanidad, en realidad yo no sé dónde está montado ese señor. Él inaugura hospital, inaugura hospital y entonces esos hospitales en los otros momenticos los abandona. No hacen un seguimiento, una contraloría de las cosas que hacen. ¿Usted quiere conseguir medicamentos de este país? Váyase a la Plaza de Bonalves. Los buhoneros y los guachaqueros vendiéndole en las calles. Como que dicen mal, y Cuba. O sea, Cuba le manda medicamentos a Venezuela. Pero, todas esas cosas se vayan. Yo quiero saber si el Ministro de Sanidad de este país va, o de Salud, bueno, de Sanidad a la Antigua, todavía te he pegado a la Antigua. Él va a un hospital público a este país. Yo puedo presumir que el hombre tiene un buen HCM, ¿verdad? Y va y consulta a su familia y no saben las dolencias de todos estos seres humanos. Nosotros viendo una década, viendo esta decadencia, estos problemas sociales que tenemos, estamos preparando amparos constitucionales individuales, ya que el colectivo no fue respetado, ¿verdad? Para ver si logramos, entre comillas, que el gobierno reaccione, ¿verdad? Y se reestablezca el derecho a la salud, establecido en el artículo 83 de nuestra Constitución. Porque ahorita dicen que es letra viva, pero ahorita en este momento es letra muerta, porque no se respeta. Puedes ir a cualquier institución del Estado y vas a encontrar esa problemática. Falta la pastilla, falta aquello, el bachaqueo dentro de las instituciones. Hoy en día nosotros estamos recibiendo donaciones de más, por fundaliza, y lo que nos está sobrando se lo estamos regalando a las personas, porque nosotros no somos bachakeros, nosotros somos defensores de los derechos humanos. Nosotros nos dedicábamos mucho, era para los presos, las violaciones del sistema judicial, pero viendo esta problemática nos abocamos y bueno, estamos a la orden. Todos estos días estamos preparando, fundamentando cómo va a ser ese recurso de amparo, porque somos una ONG con muy pocos recursos económicos, de hecho carecemos de una oficina, carecemos de computadora, todo es prestado con nuestras amistades y bueno, estamos ahí, pero eso va. O sea, espérense que eso va por el día que lo hagamos, los vamos a llamar, porque ya estamos cansados, ya está bueno. Nosotros, en su momento cuando llegó el presidente Chávez, el hombre tuvo una buena política, un buen arranque, pero tenemos cuatro años de desastre, hermano. Estamos caminando como en Morocco, en vez de adelante lo que vamos es para atrás, para atrás, para atrás, hasta cuándo va a ser esto. El hombre cuando nos dijo, voten por mí, que el otro día yo arreglo esto, ya van unos días ya de que votamos por ahí, nada, aquí no ha pasado nada, esto es peor. A cualquier sitio que tú vayas encuentra la decadencia. Si vas al transporte, te lo aumentan todos los días. Tú ves a las instituciones públicas como las policiales, viendo lo que está pasando, no actúan. O sea, este es un estado de indefensión en el secreto del venezolano. ¿Qué está esperando él? ¿Qué está esperando él del venezolano? Que despierte esa letanía, y el venezolano cuando despierta es una cosa seria. Y eso es lo que está buscando el presidente Maduro. Yo te llamo Maduro. A lo mejor tú no me conoces porque yo no soy un hombre de comunicación, soy un abogado un poco oculto en mis cosas, pero acuérdate el legado que te dejó Chávez. Chávez te colocó a ti porque yo creo que eras el más idóneo, el mejor que había dentro de su gabinete, para que hicieran las cosas bien. Y lo que estás haciendo con ese gabinete, sacas un ministro malo para ponerlo en otro sitio malo, no estás haciendo nada. Sácalos a todos que ninguno sirve. Y mete gente nueva, gente preparada, gente que sepa hacer las cosas, porque lo que tienes es una cuerda de chupasangre como ministro, ¿vale? Ya despierta porque se te vaya el país a las manos. Nosotros no te estamos pidiendo que elecciones ya, que nada de esas cosas. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ya tienes la presidencia, abóscate a los problemas de los venezolanos, porque estamos desesperadamente esperando tu reacción, ¿vale? Ayúdenos. Hasta aquí. Pero fueron palabras de parte de esta ONG, quienes se han también apersonado, a las afueras del Hospital Padre Machado. Muchos de esos pacientes se encuentran aquí afuera. Vamos a cerrar esta información por los momentos, mientras seguimos recolectando. Para ustedes, amigos de NTN24 Venezuela, quien les está reportando desde la ciudad de Caracas, Luis Gonzalo Pérez. Gracias. 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 Gracias.